¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez así es chicos, nos encontramos en Jurassic World The Game nuevamente chicos y esta vez pues sí chicos, pues desafortunadamente aún no tenemos el nuevo super híbrido, yo siento que va a estar saliendo el día de mañana así que muy al pendientes al canal, entonces pues muy al pendiente chicos ahí para que dejen esos likes cuando traiga el video pues del nuevo super híbrido pero bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy chicos? Pues sí, así es como lo están viendo en el título y probablemente en la miniatura vamos a utilizar sus combinaciones, así que pues nada, la primera combinación es de Matreos Youtube, dice mi combinación es el Gallimimus wow, el Gallimimus, hace mucho que no escucho ese nombre chicos, sinceramente no sé dónde está el Gallimimus o sea, si le estoy sincero no sé y algo me dice que va a estar muy abajo algo me lo dice, algo yo presiento que va a estar muy abajo, no lo sé, pues sí, está muy abajo, muy bien me pide al Gallimimus, después me pide al Yudon, que el Yudon pues debería estar aquí y después me pide al Rex así que bueno, ah, ojo chicos eh, y o sea, si por sí ven que esta combinación está un poco difícil o sea, lo siguiente los va a sorprender porque necesito ganar con el Gallimimus o sea, wow, realmente esto sí va a costar mucho trabajo chicos porque pues para ganar con un Gallimimus y bueno, si me sale un Priotrodon, pues bueno, también se pone divertida la cosa, así que pues nada chicos, vamos a tratar de ganar esta partida pero pues con el Gallimimus, ya que pues nuestro compañero Matrius Youtube pues nos pide eso así que pues nada, la verdad chicos, estoy muy emocionado ya para que salga de primeras voy a cambiarlo, ya para que salga el nuevo Super Híbrido chicos o sea, ya estoy emocionado, ya quiero que salga, ya quiero subirlo al canal, quiero ver como es que ADN se necesita, estoy muy emocionado de hecho yo pensé que hoy iba a salir hoy día, hoy aquí estamos, día jueves, así es día jueves 26 de septiembre que estoy grabando este video en la noche yo pensé que hoy iba a salir porque hoy se actualizó el juego chicos entonces yo dije, no pues de seguro hoy se va a actualizar y bueno pues si pasó, se actualizó pero desafortunadamente pues no trajo ningún Super Híbrido, desafortunadamente pero yo les digo chicos, yo siento que va a estar saliendo por el día viernes más tardar el domingo yo siento que ya tendríamos a ese Super Híbrido pero también, o sea, hay algo dentro de mí que me dice que va a estar en la próxima semana no sé, o sea, puede ser que no chicos, yo espero que no, que no sea así pero pues esperemos que pues ese Super Híbrido pues llegue más rápido de lo que esperamos de lo que esperamos me ataca con 4 el Tapejalosaurus lo bueno es que vean, o sea, el Yudon nos va a servir mucho chicos y de hecho pues yo pensé que iba a costar más trabajo ganar con el Gajimimus pero pues estoy viendo que no, o sea, mientras que tengamos a un Dinosaurio fuerte no va a haber problema recordemos chicos que ahorita pues podría ganar la partida pero no podemos ganar con el Yudon tenemos que ganar con el Gajimimus así que pues lo único que vamos a hacer es un simple intercambio que yo espero sí matarlo yo siento que sí lo podemos matar así que pues bueno creo que una combinación muy facilita chicos ah, miren, para ver el ataque especial de Gajimimus wow, wow, wow parecer un Gajimimus está muy loco, eh está muy, muy loco pero bueno chicos la primera combinación muy buena y la verdad muy interesante la siguiente combinación es de Joel Acosta nos pide al Indominus Rex al Espino Raptor y el Estegoceratops wow el Estegoceratops también hace mucho que no utilizo al Estegoceratops por cierto ahorita como ven pues no tengo lo de VIP es que pues ya se me acabó la suscripción y realmente estoy pensando si volverme a comprar o sea si volverme otra vez VIP o ya dejarla así sinceramente no sé chicos ya no sé si seguir bueno si seguir gastando en esta suscripción realmente no lo sé así que pues no sé probablemente ya de aquí en adelante ya no me vean con ese VIP pero pues bueno no sé si sale por ejemplo no sé este dinosaurios nuevos y necesitamos pues el VIP pues tendré que gastar tendré que gastar ¿no? pero yo siento que por el momento no creo que vayan a sacar dinosaurios VIP entonces pues bueno no puede ser chicos no quiero echar la sal pero como que me quiero enfermar entonces ahorita tengo como que un dolor en la garganta que no lo pueden imaginar pero aún así chicos estamos aquí dándolo todo y aunque mi garganta me duela un montón no importa chicos yo ustedes saben que les traigo video aunque pues también no he estado subiendo más o menos video creo que van dos días que no he subido video y lo siento chicos en serio perdón pero es que ustedes saben que si no subo videos no es porque no quiera o porque me dé flojera o sea no simplemente es porque no me da tiempo chicos no me da tiempo créanme que si fuera por mi yo les subiría un video diario de hecho en mis vacaciones les llegué a subir un video diario o sea genial y pues ahorita pues trato de mantener ese como se llama pues mantener esa costumbre llamémosla así de siempre video diario que es lo que quiero mantener voy a guardar dos con la indominus rex porque el preotrodona exacto si va a defender y realmente no me convenían porque no lo iba a matar tiene tres ataques solamente necesita dos para matarme y no sé si los vaya a gastar los tres espero que no perfecto no los gasta lo cual me viene muy bien y realmente no no es necesario defendernos chicos porque ya sabemos que el indominus va a caer por cierto aquí nuestro compañero no me especificó este no me especificó con quien iba a ganar nuestro compañero con la costa no me especificó entonces pues bueno supongo que como va como va a estar yendo la partida probablemente ganemos con el espinoraptor pero pues si no ahí tenemos al este goceratops que igual les digo hace mucho que no que no he utilizado ese híbrido es que realmente o sea con todo lo con todo lo que están sacando pues ya estos híbridos ya se quedan muy abajo y la verdad ojo la verdad les digo o sea ustedes ya saben mi emoción por el nuevo super híbrido pero yo espero que sea fuerte o sea yo espero que sea fuerte porque realmente el diplodocus creo que fue el último que sacaron creo que si el último super híbrido la verdad yo lo veo que está muy ligerito para ser un super híbrido o sea o sea yo siento que los super híbridos deberían hacer pues dinosaurios fuertes sabes o sea que que pues cause miedo y realmente el diplodocus pues no causa miedo o sea son estadísticas muy normales pero bueno esa es mi opinión la siguiente combinación es de Kevin Benitez dice mi combinación es el terrible yudon que es el trodón el yutiranus y el yudon pues muy bien el trodón pues bueno ya lo hemos visto más o menos aquí en el canal creo que una vez lo traje chicos pero el que si no hemos visto es el yutiranus bueno creo que no creo que no creo que es la primera combinación creo no lo sé ahorita vamos ahorita vamos a ver aquí está el trodón si es el trodón o el yutiranus después el yutiranus que aquí está y después me pide pues al yudon que pues está aquí pues les digo hace un montón que no utilizamos al yutiranus y por cierto esta es una combinación puro carnívoro y vean este equipo de carnívoros carnoraptor y dos priotrodons como debe de ser chicos como debe de ser ustedes ya saben chicos que bueno ya estas combinaciones que nos enfrentamos pues no ya no nos ya no nos asustan sabes chicos ya no nos asustan porque pues sabemos que si o si siempre en una partida nos va a atacar nos va a tocar priotrodons así que bueno voy a utilizar al trodón como tanque y digo tanque entre comillas porque realmente no tiene mucha vida pero bueno lo que nos llega a durar que es muy poquito porque ya el carnoraptor fue a destruir pero bueno sale el yutiranus que la verdad está muy bonito la verdad ese color azul con ese color como verde le queda muy bien sinceramente le queda muy bien con dos ataques nos quitamos al carnoraptor y pues ya salen solamente los últimos dos priotrodons que yo siento que si no lo matamos con el yutiranus que es lo que va a pasar pues yo siento que con el yudon vamos a hacer mucho trabajo bueno si me gastas los tres compañero pues también muchas gracias sale el yudon que por cierto para quien no lo sepa el yudon pues es el híbrido del yutiranus y creo que también del trodón ojo que el del trodón no es 100% confirmado pero creo que del yutiranus si es o sea si es y creo que también del trodón no se chicos realmente ya hace un montón que no veo esto pues como hace un montón que salió ya el yudon o sea ya tiene un montón pues realmente pues ya uno ya no recuerda no más o menos quienes son pues los dinosaurios que dieron su ADN pues para crear a esta bestia de híbrido porque el yudon no es no es que sea débil chicos pero nada la siguiente bueno esta combinación muy facilita y la siguiente y última combinación es de nuestro compañero Galaxis el mejor dice mi combinación es el Ceracinosaurus mi híbrido favorito de Jurassic World el Ceratosaurus y la Titanoboa y pues gracias compañero porque a él le gustan pues los videos y pues gracias y espero que también te guste este video y chicos en serio si les gusta el video si les gusta el contenido que les traigo pues la mejor manera es ahí darle ese like chicos darle esos like chicos que en serio ayudan mucho y pues nada también suscribirse ¿no? y compartir los videos que también eso ayuda mucho para que para que pues el canal siga creciendo chicos y para que más gente pues pues venga al canal ¿no? no sé dónde está el Ceratosaurus creo que está hasta abajo creo que sí no sé Ceratosaurus será ahí estás amigo ah no Ceratosaurus yo estaba buscando al Carnoraptor ¿dónde está el Ceratosaurus? ¿sí es Ceratosaurus? sí, sí es Ceratosaurus uff creo que ya me lo pasé estoy tratando de recordar aquí está Ceratosaurus no entiendo cómo lo confundí chicos es que vean realmente el Ceratosaurus me encanta y bueno o sea bueno obviamente para quien no sepa esperen es que me pidió la titanava obviamente pues para los que no hayan visto pues las películas de Jurassic Park pues no entenderán ¿no? pero el Ceratosaurus salió en Jurassic Park 3 obviamente yo siento que yo siento que la mayoría pues entenderá eso perdón chicos si en algunas ocasiones como que me llego a trabar pero es que necesito tantito descansar la garganta porque en serio chicos me está doliendo y la nariz como que se me quiere tapar entonces pues sí me está costando trabajo ¿no? este video pero no importa aquí estamos al máximo como les estaba diciendo el Ceratosaurus pues salió en Jurassic Park 3 y realmente no lo aprovecharon como debían en el sentido de que o sea sí salió y todo pero o sea fue creo que fue nada más como 5 o 10 segundos ajá como 5 y 10 segundos y ya fue lo único que salió y realmente el Ceratosaurus pudo haber dado mucho más porque era un dinosaurio nuevo chicos un nuevo dinosaurio a la saga y pues yo siento que pudo haber dado más pero pues pues no lo quisieron aprovechar sinceramente y la verdad está muy bonito tanto en la película como en el juego que bueno en el juego pues trataron de hacerlo parecer lo más tener la misma apariencia que la película obviamente sabemos que Jurassic World The Game pues con sus evoluciones subiéndolos a nivel 40 y todo eso pues sabemos obviamente que no iba a ser igual chicos o sea sabemos que no iba a ser igual porque pues no o sea no iba a ser igual por favor mátalo perfecto lo matamos sí calculé muy bien obviamente no son iguales porque pues como ustedes saben cuando se sube de rango a los dinosaurios pues cambia la apariencia y creo que el del Ceratosaurus no recuerdo muy bien lo que cambia creo que es el color del pecho de la parte de abajo del pecho así que bueno miren vamos a ganar vamos a ganar con el vamos a ganar con el Ceratosaurus chicos vamos a ganar con él la verdad porque el Rajastega pues como ven es nivel 19 entonces es muy es muy leve es muy leve es muy débil sinceramente aunque el Rajastega también he de decir que está bonito está bonito lo malo es que pues como es muy bajo muy débil pues bueno así miren por ejemplo aquí del Ceratosaurus pues le agregan esos pinchos de atrás y ese color y esas rayas como de tigre pero yo siento que aún así se ve muy bien pero pues bueno chicos hasta aquí voy a dejar este video espero que les haya gustado chicos dejen esos likes compartan suscríbanse si les gustan los videos y pues nada pónganme acá abajo en los comentarios sus combinaciones para que salgan en el próximo video de Jurassic World The Game así que nada nos estaremos viendo en un próximo video hasta luego chicos ¡Suscríbete al canal!